al hermano Héctor, bendito sea el nombre del Señor y ya después yo le voy a decir cuando me la van a leer porque yo voy a predicar y en el mensaje le voy a decir que me la van a leer solamente me la van a tener lista ahí, gloria a Dios, aleluya bendito sea el nombre del Señor, hermano Héctor me va a leer cuando yo le dé la orden, Daniel 610, amén hermana María Padilla me va a leer el número 1424, gloria a Dios y el hermano Elizardo me va a leer Josué 167, aleluya hermano Veldetrudes me va a leer Nehemiah 519 amén hermana Paz gloria a Dios, recuerde de cada quien hermana Paz me va a leer Colosenses 412 hermano Guifredo me va a leer Salmo 63 8 aleluya 63 8 hermano Guifredo y la hermana Esmeralda y la hermana Esmeralda, gloria a Dios que nombre tan bonito ese esmeralda amén yo creo que no le gusta el nombre pero el nombre es bíblico, Esmeralda si le ha leído usted las piedras preciosas aleluya, gloria a Dios, aleluya Salmos 34 1 y 3 amén y hermana Marta me va a leer Hechos 17 10 al 12 vamos a ver si alcanzamos todos esos versos todos los tienen verdad, ya están listos amén vámonos a las escrituras en esta hora a Efesios 5 16 gloria a Cristo Efesios 5 16 poderoso Dios traía otro mensaje que me impacta un mensaje bien bonito pero en este día mientras tras de que abrí la tenía este otro mensaje que el Señor me había dado y estaba entre este y aquel pero hoy mientras abrí la Biblia allá en mi casa me tiró aquí en esto el Señor y espero que sea Dios aleluya quien del corazón venga este mensaje tras de que la abrí la abrí aquí en el mensaje que yo tenía que estaba yo viendo a ver cual dábamos y me abrió aquí en Efesios capítulo 5 gloria a Dios entonces le digo Señor pues no hay nada más en que estar pensando a cual llevo sino que aquí estamos ya 5 16 se lo voy a leer desde el 14 gloria a Dios todos lo tenemos aleluya el que no tiene Biblia compre gloria a Dios el cristiano el que es cristiano el que es cristiano tiene que tener Biblia el que es cristiano ¿verdad? porque el celular si lo andan ahí está bien arropadito con un protector hermoso y no importa cuánto vale celulares y les gusta agarrar el que salió primero mire hermano sea inteligente hermano sea inteligente no ande gastando dinero en los mejores celulares hermano conforme ese consuelo que hable hombre pastor usted hasta en eso se va a meter es que mire hermano si usted para gastar en esas cosas es bueno hermano pero cuando se le dice que ayude en la obra del señor ahí si es tacaño hermano yo un consejo que yo le doy ¿sabe? son los mismos celulares solamente los que les cambian son los números y los nombres hermano no es que es que hermano si usted no es del mundo mire un cristiano que ande con esas con esas lujurias hermano tiene que arrepentirse no que acababa de salir el número yo ni de números no sé cuál es el que salió hace poco ¿cuál fue el que salió hace poquito? ¿a cuál? iPhone 12 pero es iPhone iPhone 12 ay voy a agarrar a la actualidad y para comer no tiene voy a agarrar el iPhone 12 y cuando a quien le pasa la canastita la canastita para que de un dólar no anda porque lo debe lo sacó a pagos en la tienda no es ese el mensaje pero tengo que soltárselo si usted es de esos cristianos que todavía está está haciéndose a la moda usted es mundano todavía se lo vuelvo a repetir si usted es de esos cristianos que dicen que voy para el cielo y todavía anda en la actualización de que porque es este el más nuevo arrepienta esa lujuria que tiene su corazón aló pero no es ese el mensaje a su nombre gloria aleluya Efesios capítulo 5 verso 14 aunque no esté de acuerdo con lo que le dije pero me sale sobrando gloria a Dios aleluya aleluya la biblia dice no quisiera soltarlo ahí porque a su nombre gloria por lo cual dice despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo mirad pues con diligencia como andéis no como burros o como necio va cabe mejor la otra palabra que le dije que es un burro un necio que es un necio un burro es lo mismo es a su nombre gloria mirad pues con diligencia como andéis no como burros sino como sabios aleluya aprovechando bien el tiempo porque los días son malos aleluya por tanto no seáis burros otra vez lo mismo tontos burros es la palabra de Dios iglesia si usted se enoja por lo que le estoy diciendo enojece con aquel que está ahí arriba en el trono bendito sea el nombre del señor por tanto no seáis burros esa es la versión de noel sino entendidos de cual sea la voluntad del señor no se emborrachen tampoco con vino en lo cual hay disolución antes bien ser llenos del espíritu santo padre en esta hora Dios mío señor amado Dios del cielo Dios de la tierra padre eterno señor aquí estoy me escondo en tus manos quiero hablar tus palabras quiero ser tu boca quiero ser tus labios quiero ser tus ojos en esta hora padre para que sea usted hablándole a este pueblo señor amado Dios sea libre de la sangre de ellos mi Dios de la gloria dame valor dame autoridad dame unción padre mío dame el señor de la gloria discernimiento revelación de lo alto para hablar su palabra con denuedo yo sé que esta palabra no le gusta oh Dios mío señor al diablo pero yo se la predico Dios mío padre de la gloria tal vez Dios del cielo alcanzará en salvación y misericordia a la humanidad los oyentes también señor amado que estarán escuchando este mensaje padre en el nombre de Jesús de Nazaret en tus manos nos escondemos pongo este pueblo en tus manos pongo estos corazones en tus manos martígalo Dios martígalo con tu palabra martígalo golpea el pecado Dios mío golpea santo golpea el pecado papá con tu palabra sana las heridas señores que el diablo haya hecho mi Dios amado sana las llagas señores que el diablo haya hecho esta vida padre las pongo en tus manos mi Dios amado padre en tus manos estoy señor para tu gloria Espíritu Santo gracias en el nombre de Jesús a su nombre gloria denle la mano al que está a su lado y pregúntele en que aprovechas el tiempo pregúntele en que aprovecha el tiempo pregúntele en que aprovecha el tiempo usted pregúntele aleluya y a su nombre gloria si le respondió le respondió en que aprovecha el tiempo a su nombre gloria 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 siéntese en esta hora aleluya gloria a Dios en que aprovecha usted el tiempo aleluya este verso es el que ayer ahí es donde el señor me dio hermano el 16 aleluya es el verso que Dios es el más fuerte de esta palabra aprovechando bien el tiempo porque los días son malos todo mundo hermano aprovecha bien el tiempo todo mundo lo aprovecha bien pero usted como cristiano lo estará aprovechando bien como cristiano estará aprovechando bien el tiempo porque todo mundo el borracho cuando se va a ir a reunir con los borrachos dice voy a aprovechar ahora ahora voy a aprovechar es el único día que me queda van con una mente hermano positiva en lo que ellos van a hacer el que se va de vacaciones hoy vamos a aprovechar porque solamente es una vacación una semana de vacaciones al año que me dan dice el que trabaja en lo material y anda aprovechando bien el tiempo más cuando anda con la esposa la esposa le dice mi amor vamos a aprovechar bien el tiempo vamos al restaurante tal todo mundo aprovecha bien el tiempo pero el cristiano no lo está aprovechando y antes de darle la cita le voy a soltar estos plomazos hermano y a su nombre gloria como hijos de Dios no estamos aprovechando bien el tiempo nosotros de que manera pastor hay cultos los domingos en este lugar nosotros en vez de decir ahora voy a ir a aprovechar bien el tiempo mejor decimos voy a llegar tarde para no orar y a su nombre gloria aquí están los plomazos hermano estará aprovechando bien el tiempo usted donde yo le digo a usted que por favor esa media hora antes a este lugar antes de comenzar el culto usted tiene que estar en este lugar arrodillarse aquí a este altar para que hablemos con Dios para que tengamos un culto glorioso Dios mío desde que está en su casa usted tiene que decir ahora voy a ir a la iglesia aprovechar bien el tiempo porque muchos no habíamos orado y este día en la casa y si yo no les hubiese dicho que se hubieran venido a rodear aquí tampoco aquí hubiesen orado todavía hay unos que no han orado ni en casa ni aquí a su nombre gloria le estoy hablando de aprovechar bien el tiempo y le estoy hablando en lo positivo en lo espiritual ahora voy a ir a la iglesia aunque esta carne no quiere pero yo voy a ir a aprovechar bien el tiempo mire hermano venir a este lugar estar en este lugar es una grande victoria porque el diablo no quiere no quiere que usted venga a este lugar por eso cuando usted está en este lugar tiene que decir aprovechando bien el tiempo a Dios en esta hora aprovechando bien el tiempo porque los días son malos si el mundo ellos lo aprovechan en su vaganza ellos lo aprovechan en las drogas ellos lo aprovechan hermano en sus diversiones carnales y nosotros la iglesia nos estamos quedando ya la oración antes del culto ya nos está viendo esa oración de fuego porque estamos desaprovechando usted viene a la hora que a usted le da la regala a este lugar cuando es culto pero si le dicen que el trabajo llegue media hora antes de comenzar allá está cristianito así cuando Cristo venga va para el infierno hermano ¿sabe por qué? porque está tibio está frío por eso le digo yo que no entiendo hermano ese espíritu que está dentro de nosotros es el que nos empuja que aprovechemos bien el tiempo en los caminos del Señor aleluya y que cuando sea hermano el día de venir a este lugar aprovechemos bien el tiempo adorando a Dios aleluya aleluya Dios mío aquí no se viene a pasear hermano aquí no se viene a pasear a este lugar no se viene a hacer desfiles de modas tampoco aquí a este lugar no se viene a examinar hermana y el hermanito como anda vestido aquí se viene a adorar al Rey de Reyes al Señor de Señores al Santo de Israel porque estamos en los últimos días y si aprovechar el tiempo la Iglesia de Cristo es la que tiene que estar aprovechando bien el tiempo porque los días son malos y si usted no se llena de Dios esos días malos lo van a alcanzar no podemos estar acomodados hermano no podemos nosotros estar desaprovechando y si le sigo soltando los plomazos cuando es vigilia hermano cuando es vigilia y venimos arrogantes no es que ahora es vigilia voy a llegar un poquito más tarde será que está aprovechando bien el tiempo ahora voy a llegar un poquito más tarde porque el culto pues es toda la noche no hay que ser cristianos hermano esos que cambian de esos camaleones hermano los camaleones estuve viendo otra vez esos camaleones y verdaderamente si cambian de color hermano nosotros no somos cristianos de camaleones hermano que vamos a cambiar ahora vamos a estar así mañana un poco así no hermano hay que estar en el fuego del espíritu santo de dios aleluya aprovechando bien el tiempo porque los días son malos para las vigilias hermano en vez de venir todos gozosos venimos todos todos a cargar hay que saber hasta que hora va a terminar la vigilia mire hermano si usted va a venir con que a que hora se va a quedar va a terminar la vigilia que es en la casa mejor porque en este lugar hay hora de comienzo pero hora de terminar no se sabe porque cuando hay una hora de terminar es el hombre que está mandando pero cuando decimos que aquí manda el espíritu santo de dios la vigilia va a terminar hasta que el diga yo creo que cuando estamos en una vigilia hermano nosotros tenemos que estar con esa mente activada de aprovechar esa noche de vigilia porque las vigilias son poderosas por eso mucha gente no resiste las vigilias en el primer culto bye bye ni los ve uno que horas se van como que les calla mucho por acá tenemos que decir hermano ahora voy a ir hermano es que lo que yo quiero llevarlo es al tema aprovechando bien el tiempo ahí es donde yo quiero tenerlo en esta hora hermano sabe que nosotros cuando vamos a comernos hay un plato de comida ahí decimos nosotros verdad aprovechando bien el tiempo y si lo estamos aprovechando pero que es lo espiritual cuando vamos ahí a bueno van a los baby shower ustedes porque algunas algunos están descarriados todavía y ahí aprovechan a comer también fiestas paganas ahí cuidado hermanita no se me vaya a andar deslizando para el baby shower hermanita cuidadito voy a andar celebrando el día de la madre usted también aló no es que hoy es día del padre día de la madre yo tengo que aprovechar bien el tiempo es que hoy es el día de San Valentín voy a aprovechar bien el tiempo el mundo todas esas fiestas las aprovechan bien pero nosotros los hijos de Dios lo que debemos de aprovechar es adorar al que el que dio la vida para nosotros y poderlo glorificar ahí debemos de aprovecharlo bien cuando se trata de un ayuno ahí venimos con una carita también de mamá pelame tres tamales y que querrá decir eso es un hambre una carita ahí para los que están mirando es que los niños cuando quieren algo ponen la carita así eso es lo que quiere decir cuando vamos a venir para un ayuno en vez de venir gozosos contentos hermanos venimos tristes porque es todo el día de ayuno en vez de cambiar el ambiente entre nosotros mismos y decir ahora que hay ayuno voy a aprovechar bien el tiempo pero no hermanos son la una de la tarde y estamos ya hasta viendo hasta los pollos en bicicleta porque para comer si somos buenos hermanos que le estoy diciendo aprovechando bien el tiempo si se trata de ayunar hay que aprovecharlo bien se trata de vigilar hay que aprovecharlo bien se trata de adorar a dios hay que aprovecharlo bien se trata de congregarse hay que aprovecharlo bien en lo espiritual le estoy hablando Dios mío padre pero usted cuando se va para la tienda ya a buscar sus tacones ahí sus minifaldas porque todavía hay hermanitas que todavía no han botado falditas cortitas falditas cortitas pastor es que por si acaso vuelvo atrás dice y hermanitas que tienen muchos años de estar en el evangelio pero el pastor no les ha predicado de que primera primera carta Timoteo 2 9 dice que la mujer de dios debe de vestir con 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 respecto en otras palabras que le dé vergüenza es lo que significa modestia y todo este y con 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 pudor todo eso es lo que significa que le dé vergüenza andar enseñando sus pechos y sus las que no tienen eso es lo que significa modestia y pudor aló es el pastor que no les enseña eso por eso las iglesias hoy en día hermanos se ven bien mundanas porque hasta el pastor tiene miedo de que aquella que diez mamás que andan enseñando todo no la amoneta porque se le va a ir aquí yo quiero que usted se salve la biblia dice que aquellas mujeres de antes ellas vestían decentemente pero quiero salirme de ahí porque no se me vaya a poner usted irresentida sabe que el resentimiento es un demonio y si alguien tiene resentimiento venga acá para echárselo fuera resentimiento es un demonio hermano yo he orado yo he orado por personas y le he preguntado al demonio aunque muchas personas aquí también dicen no me gusta que el pastor se ponga allí a entrevistar a los demonios Jesús le preguntó a aquel galareno como te llamas tú me llamo legiones le dijo y ahora los cristianos dicen que no hermanos hay que preguntar la identidad de ellos y les he preguntado y usted como se llama los jurias dicen algunos dicen lujuria y usted como se llama tristeza pero el que le quiero decir yo y usted como se llama resentimiento hay hermanitas con resentimiento no van para allá a la boda del cordero aleluya es que la pareja que tenía antes me dañó mi corazón ven a Cristo para que te lo sale bendito sea el nombre del Señor aleluya es que aquella relación que tuve me dejó así o sea ven a Cristo para que te sabe aleluya y que vayas a volar a la boda del cordero bendito sea el nombre del Señor es que el pastor no me llama por eso estoy resentida es que el pastor no me busca por eso estoy resentido dice hasta los hombres con bigotes resentidos arrepiéntase y venga Cristo él es el buen pastor aleluya el buen pastor su vida por las orejas bendito sea el nombre del Señor aleluya es que por mi lo dijo es por todos ustedes que lo digo hombre no voy a perder el tiempo solamente por decírselo a Carlitos pero se lo digo personalmente y a su nombre gloria aleluya es más toda la iglesia que me gusta soltarle los consejos de la palabra del Señor pero que estamos predicando aprovechando bien el tiempo porque los días son malos en esta tierra pero nosotros hermanos somos buenos para invertir el tiempo en otras cosas que nos da lo espiritual y cuando se trata de lo espiritual comenzamos a murmurar como se alargó este mensaje verdad hay tan larga la vigilia dice y a que horas termina el ayuno son murmuraciones y eso es pecado quiere ver como aprovecharon bien el tiempo algunos varones para que usted sepa lo que es aprovechar bien el tiempo porque ya le dije nosotros hermanos a veces agarramos la Biblia para lo que nos conviene de lo material de lo material si agarramos bien las palabras pero cuando se trata de que nos está socando las tuercas a nosotros hay que la palabra es para el otro para el otro para el otro que para el que no vino es para usted agarre no es que yo agarro lo que es mío todo agárrenlo para el tiempo de prueba su nombre gloria al diablo no le gustan estos mensajes hermano el diablo no se vuelve a aparecer cuando escucha estos mensajes le estoy hablando de aprovechar bien el tiempo porque los días son malos su nombre gloria gloria sabe que de mí han dicho que yo tengo otra doctrina porque yo le digo que el cristiano debe de vestir decentemente así han dicho un pastorcillo ojalá me mirara el pastorcito y que arrepienta y que pastoree bien a la iglesia donde está pastoreando él arrepienta si enseñen a vestir como dice la Biblia que es otra doctrina porque les enseño la palabra de Dios les enseña que vistan decentemente no es otra doctrina es la de Cristo ella por eso mucho hombre carnudito aquí no le parece mucho porque aquí no viene a ver que es lo que va a mirar porque lo que ahora estamos viendo en las iglesias es el demonio del adulterio hermano y de lascivia hasta músicos lasciviosos están tocando en las iglesias hoy en día músicos en adulterio están músicos enamorando la mujer del prójimo y tocando qué desgracia hermano y qué dicen ellos aprovechando bien el tiempo el diablo lo aprovecha bien en el pecado nosotros hijos de Dios debemos de aprovecharlo bien en los caminos de Dios aleluya y a su nombre gloria hermano cuando es culto cuando es culto por favor diga voy a aprovechar este momento donde voy ahora hermano por favor no se le olvide este mensaje no se le olvide pero si hace lo contrario voy a llegar tarde ahora tanteando que haya terminado la oración Manuel Héctor léame ahí Daniel 610 cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara quedaban hacia Jerusalén se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracia delante de su Dios como lo solía hacer antes ay Dios mío padre de la gloria gracias señor aleluya que estaba haciendo Daniel ese día que hizo ese día o que hace ya todos los días aprovechando bien el tiempo desde que él se dio cuenta usted conoce bien la historia pero Daniel aprovechaba bien el tiempo hermano como nosotros hoy en día aprovechamos bien el tiempo pero en la calle que hermano ni oramos cuando salimos me voy porque tarde van a abrir en tal lugar y si no estoy ahí no voy a lograr nada veo como que algunos nos están gozando los veo como trompuditos Daniel aprovechó bien el tiempo sabe que cuando aprovechamos bien el tiempo como Daniel después nos libra mi alma daba a Dios porque eso le favoreció a Daniel aprovechar bien el tiempo cuando fue echado al foso de los leones ahí lo libró Dios por eso es tiempo de aprovechar nosotros bien el tiempo porque viene el tiempo peligroso y si queremos que Dios nos salve ay mi alma bendice a Dios hoy en día debemos de estar aprovechando bien el tiempo humillándonos delante de Dios aleluya número 2 léame hermana María número perdón si verdad número 1424 léamelo pero a mi siervo cale por cuanto hubo en el otro espíritu y decidió ir en pos de fin yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión aleluya cale dios 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 usted sabe por qué cale hermano nosotros hemos escuchado mensajes de toda la biblia hermano pero cale aprovechó bien el tiempo por eso después fue que fue a él a él lo reconocieron porque dice que fue un varón fiel y él aprovechaba en el momento que andaba ahí con los otros líderes él andaba aprovechando bien el tiempo por eso fue recompensado usted va a ser recompensado y si fuera uno de los de esos que predican el dinero como le dicen si fuera uno de los de la prosperidad ahorita le soltara una palabra que gritaría a usted y que aplaudaría ahorita que yo le dije que usted va a ser recompensado usted de una y otra manera va a ser recompensado bien en los cielos o en el infierno va a ser recompensado uno de los dos si usted aprovecha bien el tiempo va a ser recompensado en el cielo y si no lo aprovecha bien en lo del señor va a ser recompensado por el diablo aunque me ponga esa carita ustedes pastor que barbarera no me importa aleluya Cristo vive Calé fue un varón fiel y ahora tenemos a otro también ahí léamelo Josué uno seis y siete la palabra se ve en el nombre del Padre del Espíritu Santo amén esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual volé a sus padres que la daría a ellos solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidarte a ser conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó le dicen a Melcica perdón no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que te empare a su nombre gloria Dios hablándole a Josué y en otras palabras Dios le dice a Josué sabes que Josué mientras tú sabes tú anduviste acompañando a Moisés como digo yo se la parafraseo tú anduviste acompañando a Moisés pero he visto Josué de que tú has aprovechado bien el tiempo ahora yo te voy a dar otra encomienda y te sigo también aconsejando que sigas aprovechando bien el tiempo y Josué y Caleb amigos hermanos que aún ellos estuvieron allá cuando estuvieron espectando la tierra para ver si la podían conquistar ahí andaban esos dos varones también ellos fueron y yo creo que como a ellos les gustaba aprovechar bien el tiempo ellos comieron allá de las cubotas grandototas porque ellos caminaban en el espíritu aunque habían días que andaban en la chuleta andaban en la carne pero habían dos que andaban en el espíritu aprovechando bien el tiempo aunque aquellos días miraban a los gigantes como una miraban a esos grandototes hermanos como gigantes grandotes y ellos se miraban pequeñitos podemos decir como una cucaracha dijeron dos nosotros vamos a aprovechar bien el tiempo y vamos ¿sabes qué? ¿qué es Josué? vamos a aprovechar bien el tiempo y vamos a conquistar esta tierra tú crees yo lo creo ah pues si tú lo crees dice en la Biblia que si dos se pusieron de acuerdo muchas cosas pueden pasar en esta tierra así de que así se habla aprovechando bien el tiempo para que Dios haga cosas grandes en esta tierra por la mano de él pero usted será alguien que será usado que lindo Dios aleluya sigo avanzando me gusta ser prudente en los mensajes léame hermanito Ramos ¿quién sigue? hermanito Ramos dígame amén entonces pastor yo sigo dígame aleluya me lee de Emilias 5.19 gloria a Dios santo es el nombre del Señor hay poder en Jesús aleluya aleluya acuérdate de mí para bien Dios mío y de todo lo que hice por este pueblo acuérdate de mí aleluya gloria a Dios santo Jesús gloria a Dios aleluya Neemías aleluya primero nos aparece Daniel luego Calé y Josué ahora nos aparece Neemías aleluya y nos aparece que él también está aprovechando bien el tiempo amén Dios mío es que cuando nosotros aprovechamos bien el tiempo en lo del Señor yo ya le dije vamos a ser recompensados ahora Neemías como había aprovechado bien el tiempo tiene algo que demandar amén y le dice al Señor acuérdate sabe que Dios me ha estado ministrando con una palabra a mí y me he puesto nosotros los seres humanos siempre caminamos conectados con el Espíritu Santo y analizamos bueno yo analizamos las cosas la palabra que a mí me ha estado me ha estado hablando exhortándome cuando nosotros somos buenos para demandar demandarle a quien a Dios pero la palabra que me ha estado pegando duro es cuánto tú das para que demandes para que pidas si no aprovechamos bien el tiempo en el Señor pero somos buenos para pedirle a Dios Dios mío Dios mío y a su nombre gloria estamos en los últimos tiempos que no debemos de descuidarnos iglesia Cristo viene y si nosotros caminamos aprovechando el tiempo en otras cosas que no es lo de Dios nos va a ir mal los que trabajan en producciones ahora tengo que aprovechar aprovechar porque estoy en producción ahora que no va a llover voy a aprovechar hacer este trabajo porque es afuera y comienza a hacer números cuánto es lo que va a ganar porque está aprovechando bien el tiempo ahí en lo que es en lo material pero donde lo más fuerte para nosotros es lo espiritual hermano no me digan y de qué voy a comer es que no le estoy diciendo que deje de trabajar le estoy diciendo que aprovechemos el tiempo en el Señor a su nombre gloria el día fue un varón fiel a Dios desde que él comenzó a trabajar para Dios comenzó la fidelidad y comenzó a creerle a Dios y fue un varón que aunque él no sabía de construcción lo que sabía era servirle la copa ahí al rey era lo único que sabía ese hombre nunca había puesto un ladrillo pero como él había aprovechado bien el tiempo Dios lo fue instruyendo y Dios lo preparó para construir una pareja y a su nombre gloria porque la sabiduría y la gracia es Dios quien la da cuando nosotros aprovechamos el tiempo en el Señor porque hay muchos que dicen no yo no puedo dejar de trabajar ahora porque entonces pues ya van a decir por mí lo dice pastor si por usted si hermano hay gente que mejor prefiere trabajar que servirle le estoy hablando de servirle a Dios no le estoy hablando de venir a un culto le es de servirle a Dios cambien a Dios por un trabajo pastor por eso es que yo no le iba a pedir no sebo a usted porque usted no lo estoy diciendo por eso porque piensan que uno aquí lo derra personalmente no le estoy hablando de aprovechar bien el tiempo pero usted lo va a aprovechar en el trabajo lo aprovecha trabajando para Dios mi hermano yo le conozco las puertas del diablo hermano cuando alguien le va a ser le va a ser fiel en la obra de Dios Satanás va a tratar de apartarlo de los planes de Dios a su nombre glorioso dejamos a Nehemias ahora ahora Colosenses 4.12 léamelo hermana reina número uno con oración diaria Daniel aprovechó hermano número dos siendo un seguidor fiel Josué Caldeo número tres con dedicación al servicio como Nehemias y número cuatro con súplicas por otros como Epafras Colosenses 4.12 Epafras ¿Cómo aprovechó el tiempo Epafras orando y rogando por los hermanos? Amén aquí le va este otro bombazo nosotros estamos tan afanados que no tenemos tiempo ya para interceder por los hermanos nos arrodillamos la oración del tirador número uno la oración del católico lo que te dije ayer te digo ahora cuál es la oración del católico que la misma de un día antes la dice el siguiente día así estamos nosotros hoy en día los evangélicos no hay tiempo para Dios no hay tiempo para Dios hay personas que dicen no, no tengo tiempo no, no tengo tiempo para ir ahí no, no tengo tiempo para escucharlo no, no tengo tiempo no tengo tiempo no tengo tiempo si no tienes tiempo para lo de Dios pero para nosotros si tienes tiempo pero aquel día aquel que no se le dio el tiempo que él quería va a decir no te conozco no tengo tiempo para ti ahora usted cree que va a ser mentira lo que le estoy diciendo no tengo tiempo ahora para atenderte le va a decir el rey aunque usted no diga nada hermano pero así le va a decir el señor cuando él cuando él esté pasando lista allá y pagándole al que debe así le va a decir no, no tengo tiempo ¿por qué? ¿por qué? porque Jesús se la va a revocar en la cara lo que en esta tierra nosotros estamos haciendo ¿qué es eso pastor? en la cara le va a decir tú dijiste esto ahora yo te digo esto no te conozco ¿se acuerda de aquel banquete que mandó el rey a invitar? y aquellos no tuvieron tiempo uno se casó se fue de luna de miel otro compró una propiedad tuvo que irla a ver otro compró bueyes tuvo que irlos a probar y no fueron a la boda ahora quien va a entrar a la boda los humildes de corazón los sencillos aquellos que están atesorando a Dios dándole tiempo a Dios epa frase tuvo tiempo para aclamar por los hermanos nosotros no tenemos tiempo ya ahorita ya quisiéramos estar en la casa porque ya queremos aprovechar el tiempo al frente de la televisión ahorita usted está cómodo ya puede irse a buscar una sopa porque se vino hasta sin comer porque se levantó muy tarde es que no le quedó tiempo porque se fue para la calle y llegó a la carrera a la casa aquí hay personas de esas el Espíritu de Dios es quien conoce todo de esa manera estamos aprovechando el tiempo lo estamos aprovechando en otras cosas y desaprovechándolo en lo de Dios oh esto me daba el Señor otro bombazo cuando nosotros salimos con mi esposa a alguna misión se han visto que a las orillas de esos grandes freeways hay unas grandes hay unas grandes donde meten graneros son graneros son verdad donde las cultivan y ahí los lo meten una grande no sé como le llaman como pan ese ese si ese un granero va y mi esposa siempre se acuerda de la historia que Jesús habló de aquel de aquel rico que amontonó un montón de amontonó muchos granos y él amarró su amaquita vamos a ponerlo así bien clarito porque ahora hay muchos cristianos dándose airecitos así y el diablo están aldeándolos a bien que se ría pero esto es real lo que le estoy dando viene el diablo y los está meciendo y le está cantando duérmese mi niño le está cantando duérmese mi niño y el cristiano bien dormido espiritualmente que quiero llevarlo a esto y aprovechando bien el tiempo aquel varón dijo ahora tengo todos estos graneros ahora alma que le dijo gózate ya trabajaste suficiente está haciendo calor pero yo siento frío es calor frío alma o sea viejo ya trabajaste mucho ahora disfruta y le dice Jesús que bonita la historia que Jesús sabes que burro de lo que leímos si hermano no se le puede decir ay Dios mío padre es que aquí le voy a botar el cerebro amontonó tanto dinero que el dijo ahora si me voy a dar me voy a dar los airecitos por acá sabes que burro le dice el señor dice necio pero me gusta decir mejor burro porque y el necio que es mejor decir es burro es lo mismo gracias es lo mismito sabes que es burro le dice tú tienes todo eso y tú estás diciendo que vas a vas a disfrutar todo eso tú estás tan seguro tú estás tan seguro que vas a disfrutar eso tú estás tan seguro que vas a disfrutar eso le dice Jesús es lo que él narra tú estás seguro que todo eso que has amontonado lo vas a disfrutar porque ese rico dice ahora si voy a aprovechar este tiempo porque ya es suficiente ya demasiado ahora si lo voy a aprovechar y cuando está diciendo eso burro 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 tú dices eso pero si ahora te sorprende la muerte de quién será todo eso que ahora has preparado así hay muchas personas que están haciendo planes 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 y no le han pedido permiso a Dios no han hablado con Dios no han hecho planes con él no has ayunado no le has preguntado será tu voluntad señor ahora nosotros estamos aprovechando el tiempo en otras cosas no es que voy a hacer esto voy a hacer lo otro no está malo no me malas váyame a interpretar el mensaje está bueno que tengas casa está bien que tengas carro del año agárralo celular de dos mil dólares agárralo y en eso mueres para quien va a hacer todo eso que está tu nombre o que en esto venga Cristo pues y si tú estás afanado vámonos hay el grano mejor tú estás haciendo planes con tantas cosas y en el momento que tengas todo viene Cristo te quedaste tú con tus afanes y no lo vas a disfrutar porque comenzará en lamentaciones en esta tierra Dios mío bendito Padre todos tenemos planes todos está muy bien planifique sueñe escriba pero no dejes lo de Dios no lo dejes no lo dejes a un lado Dios no es mesa no es plato de segunda mesa muchos estamos abandonando a Dios así facilito y decimos que andamos bien delante de él pero no no estamos aprovechando el tiempo en lo de Dios vamos así rapidito bendito sea el Señor aleluya este salmo verdad 63 8 léamelo hermano Wilfredo 63 8 la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo esta mi alma está mi alma apegada a ti tu diestra me ha sostenido escucha las palabras de David hermano cuando uno lee la Biblia uno puede sentir como ellos escribieron ese párrafo los que andamos en el Espíritu podemos sentir el agradecimiento o si lo escribieron con tristeza o si lo escribieron quejándose no sé si a ustedes les pasa eso pero se escucha muy bien hermano entonces dice el número 5 con apego al Señor como David mi alma señor hermano usted ha leído las historias de David verdad que las ha leído David era un varón agradecido que en todo momento aprovechaba hermano es lo del Señor me está durmiendo alguno David aprovechaba bien el tiempo quisiera usted aprovecharlo bien humillese delante de Dios cuando uno se humilla delante de Dios uno lo aprovecha donde sea que ande siempre va a andar conectado con Dios hermano amén en el carro hermano tú lloras en el carro vas aprovechando bien el tiempo orando con Dios no aprovechas el tiempo chismeando hermano ni mintiendo tampoco ni llegando tarde a la iglesia y a su nombre gloria vámonos rapidito tenemos 34 1 y 3 con alabanza y agradecimiento como el salmista salmos 34 1 y 3 léamelo leo la palabra en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén bendeciré a Jehová en todo tiempo mi alabanza estará de continua en mi boca en Jehová se gloriará mi alma glorirán los mazos y se alegrarán engrandecerá Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre amén si hasta el 3 escucharon quiero que me lea lea ahorita ahí rapidito también Hechos 17 10 al 12 amén y la palabra se lee en el nombre del Padre y del Santo Espíritu amén inmediatamente los hermanos enviaron dice de noche a Pablo y a Sila y está está dice Berea hasta Berea y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos y estos eran dicen más nobles que los que estaban en Tesalónica 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 pues dice recibieron la palabra con solicitud descubriñando descubriñando cada día las escrituras pero pero ver dice estas cosas si eran así así que creyeron dice muchos de ellos y mujeres griegos de hasta ahí hasta ahí que es lo lo dejamos hasta ahí que es lo que vemos ahí primero lo que leyó la hermana en el 34 el salmista aprovecha para adorar a Dios amén ahora los de Berea que aprovechan ahí estudiando la palabra y dice que hermano con un espíritu de avivar hermano como estamos nosotros ahorita aquí escuchando el mensaje de Dios a punto ya de abandonar la silla y aquí ahora termina el pastor porque ahora hay un demonio de sueño hermano en la iglesia bueno son al frente de una mesa ahí con un montón de tacos y a su nombre gloria ahí si se va todo el sueño hay dos vidas vida física y vida espiritual la física se alegra cuando ves el platonón de comida ahí la espiritual se entristece pero en ese momento no nos acordamos de lo espiritual siempre estamos conectados con lo carnal y ahí cuando nos vamos como le dije yo ya rato aprovechando bien el tiempo dice uno así dijéramos hermano en los eventos espirituales hermano ya no ya no sigamos decayendo ya no sigamos decayendo hermano levantémonos a todos les exhorto en esta hora levantémonos espiritualmente hermano se está confiando antes nos veníamos más temprano para la iglesia ahora estamos llegando más tarde nos estamos descuidando en esa área como que nos está interesando menos lo de Dios los debería hermano lo fuerte ahí era de que ellos estudiaban la palabra se reunían así merito como nosotros nos sentamos hermano pero no nos sentamos a comer la palabra de Dios sino a comer tacos al pastor ¿verdad que hay tacos al pastor en los restaurantes? bueno así se reúnen muchos hermano aprovechar bien el tiempo a comer tacos al pastor hermano el tema es aprovechando bien el tiempo porque los días son malos ya no los descuidemos hermano miren hermano que se fue ahorita ojalá llegue a ver ahí él está aprovechando bien él va a aprovechar bien el tiempo él lo está aprovechando bien su trabajito algo desaparece porque también el trabajito aprovechando bien el tiempo pero lo serio va a ser cuando Jesucristo comienza a pasar a pasar la balanza ahí va a ser lo bueno hermano porque lo material es lo material y lo espiritual es lo espiritual no confunda hermano lo espiritual con lo material son dos cosas diferentes nadie puede servir a dos señores Dios mío Padre nadie puede servir a dos señores le sirve a las riquezas o le sirve a Dios porque ahora hay más cristianos que reconocen la necesidad en lo material y la necesidad espiritual no le importa pero un día hermanito y hermanita un día usted que está aquí escuchándome ahorita un día le van a pasar la balanza santo cara a cara ahí no se va a justificar usted no señores que yo hacía esto por la necesidad aquí Dios está hablando por usted aquí a todos le está hablando Dios señor es que por necesidad yo hacía eso señor señor por necesidad yo mentía señor por necesidad yo robaba señor santo no yo que estoy viendo nomás ahí las caritas de ellos hermano así suavecito voy a terminar santo un día usted 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 y yo vamos a estar delante amén amén porque todos vamos a dar cuenta amén aquí que porque usted se la lleva de mujercita y que porque yo me la llevo de hombrecito eso sale sobrando amén amén en aquel día hermano ahí es donde como dicen por ahí ahí se va a ver de que cuero salen más correas amén yo siento fuerte esto en aquel día en aquel día se va a ver de que cuero salen más correas amén porque nosotros no somos cristianos que debemos de justificarlo nosotros olvídese que lo justifique la biblia dice que justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios amén vamos iglesia dale a Dios lo que a Dios le pertenece y dele a tu trabajo lo que el trabajo también le pertenece amén pero no le aconsejo que le des más al trabajo que a Dios no te lo aconsejo amén vamos vamos usted va a ser juzgado un día aleluya ustedes que están ahí también van a ser juzgados también un día aleluya porque el proverbio dice no seas sabio en tu propia opinión teme a Jehová y apartate del mal como predicador tengo que cuidarme amén porque no solamente porque predico yo estoy exento de una caída o de perderme yo puedo perderme si yo me descuido amén amén puedo perderme de la salvación que está para mí vamos iglesia despertemos ya aleluya despertemos que se sueñe profundo amén ya no hagamos las cosas para Dios para Dios con arrogancia ya no murmuremos hermano no perdamos ese tiempo aprovechémoslo en el Señor amén aprovechémoslo póngase de pie un día